Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Morelia se desarrolló la sexta feria de atención integral en la colonia Primo Tapia, donde se resaltó el propósito de brindar integración a los habitantes con programas de las distintas dependencias del gobierno federal. De lo que se trata, como dijo el señor presidente municipal, es de cumpliendo con la instrucción del presidente de la República, acercar los servicios a la comunidad. En entrevista, el subsecretario Campas y Frián reprobó los actos violentos del sábado en la Ciudad de México luego de la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. La violencia no es solución a nada, la violencia no resuelve nada. Hay un enojo y una indignación y una tristeza, independientemente de cuál sea la responsabilidad que cada uno tenga o el papel que cada uno tenga. Pero lo que está muy claro es que no es por medio de la violencia. Indicó que la Secretaría de Gobernación buscará que se trabaje con más responsabilidad y seriedad para lograr estabilizar la situación actual de Guerrero. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.